Amigos de la defensa, en esta ocasión les traemos un nuevo segmento, el que sabe, sabe y para ello tenemos dos personajes de la política ecuatoriana vamos a ver cuáles son las reacciones de la gente en la calle, veamos Estos dos personajes, ¿a cuál conoces? A él lo conozco, no me recuerdo el nombre, pero es de la asamblea del Ecuador A él no sé quién sea A los dos, el vicepresidente y el presidente de la asamblea El señor Borrero y este, no sé, Yaquicela, algo así El vicepresidente Barrera, Borrero, no sé, no A ver si no lo conozco, ni idea, que sea Presidente del Congreso Ahí sí no me acuerdo el nombre Es de que hacía el vicepresidente Borrero No me suena A ver si parece al cómico A ver si eso me sabrá lo es de la obra No me acuerdo el apellido ¿Son en Holstner? Creo que sí A uno nomás lo reconozco A cuál, al vicepresidente ¿Cómo se llama? Ro, ro, ¿cómo es? Rosero, no ¿Cómo? Bodero Bodero El uno es el vicepresidente y el otro es el de la asamblea Ay, ahí sí Sanguicela, sanguicela y el otro es el... Correo ¡Gracias!